Bienvenidos a la ruta Patos al Agua, numeral voy viajando con mamá. Después de realizar un recorrido espectacular para conocer Charco Azul en la parte baja del último torrente de la cascada de Tisquizoque, regresamos hasta Florian para recoger la camarita y dirigirnos hasta el portal de las ventanas abiertas de Tisquizoque, ubicado a dos kilómetros y media del área urbana de Florian Santander y donde generalmente se llega caminando. Nosotras que el día anterior habíamos pasado por ahí y conocimos previamente el trayecto, decidimos ahorrarnos la fatiga y llegar en moto hasta el lugar de inicio para empezar a descender. El paisaje se vestía poco a poco de blanco, con una niebla espesa que cubrió rápidamente todo el paisaje. El clima se tornó un poco más frío, pero la emoción daba calefacción a nuestro cuerpo, ya que en pocos minutos estaríamos cerca de la cueva, donde cruza armoniosamente la quebrada llamada La Venta. La Venta. Bueno y como en Colombia somos rebuscadores y emprendedores, aquí en Ventana de Tisquizoque contamos con el privilegio de encontrar un plato delicioso como este con gallina, guatila, papita, arroz, envuelto en hojitas de bijao, súper delicioso, recomendado para esperar a que baje la nubecita que está tapando el paisaje abajo y súper delicioso para alcanar el hambre. ¡Patas al agua! ¡Patas al agua! Bueno, y el acceso por las ventanas está mucho más organizado, ya tienen escaleras, al menos al comenzar vamos a seguir el recorrido, a ver cómo nos va. Súper importante traer que ha estado antideslizante muchachos. ¡Sí! ¡Ah mí me diga esa mujer tan valiente! ¡Ay, mi amorcito! ¿Ves? Hola. Hola. Aquí se encuentran las ventanas y el charco La Paila. No, Charco Paila, no no. La Paila sino Charco Paila. Espera, espera ahí, espera ahí. Bueno y aquí tenemos el primer puente colgante del recorrido, deben pasar despacio para que no se mueva tanto, los que sean nerviosos pasar ya un hito, así ya. Uy pero si se mueve. Que lindo. Que lindo señores. Uy que lindo. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que bello esta foto de esposa. Que hermosa. Que hermosa. O sea que cosa más bonita. Miren esto, miren esto señores. Que hermosa. Que hermosa satisfacción de llegar a lugares como este. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Tanto como yo. Que hermosa. Que hermosa. Las ventanas. Que hermosa. 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 Quiero aclarar que actualmente a fechas de enero del 2023 el ingreso a esta parte de la cascada no tiene ningún costo y cada quien realiza el recorrido bajo su propio riesgo. En cuanto a la parte baja, lo único obligatorio a cancelar son los $5,000 que permiten cruzar la finca donde se llega más fácilmente a la base del último torrente. Pero para quienes desean ser acompañados y guiados está la opción de contratar a uno de los guías locales que se encuentran disponibles para ofrecer una excelente atención a los visitantes. ¿Cuántas al agua? ¡Rud! ¡Rud! ¿Cuántas al agua? ¡Rud! ¡Rud! Ahora sí es verdad que salimos. Muy, muy bonito. Y los que vienen a pie, les quedaría dos kilómetros y medio de recorrido para llegar hasta Pueblo. Yo vine en una school. Camarita me va a llegar hasta Pueblo. Bueno, mis queridos suscriptores de Patos al Agua, el día de hoy, ya saliendo de las ventanas de Tisquizoque, quiero recomendarles este lugar e invitarlos a que nos visiten, a que visiten este paraíso maravilloso. Y aquí con el señor Luis van a tener un 10% de descuento quienes vengan de parte de Patos al Agua. Mucho gusto, mi nombre es Luis Romero, soy operador turístico aquí en el municipio de Florian Santander. Mi número es 312-467-0667. Bienvenidos a las ventanas abiertas de Tisquizoque. Aprovechando que acabamos nuestro recorrido temprano, decidimos junto a mamá retornar ese mismo día. El pronóstico del clima indicaba que podía continuar lloviznando el día siguiente, lo cual empeoraría las condiciones del terreno. En esta ocasión, al menos teníamos la certeza de que el sol había salido y había secado un poco las carreteras. Aún así, arrancamos sobre las 3 de la tarde y nos encontramos con tramos bastante húmedos y resbalosos. Llegamos al Puente Nacional y permutamos el Chiquinquirá, finalizando nuestro segundo día de recorrido, después de haber realizado un pequeño recorrido por los alumbrados de estos dos municipios. Al siguiente día, nos tomaría por sorpresa el acostumbrado plan retorno en la vía Villavicencio-Bogotá. Situación que implícitamente nos llevaría a recorrer uno más de los municipios de Colombia, UNE-Cundinamarca. Un lugar maravilloso que deseo darte conocer en el siguiente capítulo de Numeral Voy viajando con mamá. Por eso, si llegaste hasta aquí, te pido que por favor me ayudes a compartir, a dejar tus comentarios, a dar like a esta publicación para que cada día seamos más los que disfrutemos de la ruta Patos al Agua. ¡Gracias! ¡Gracias!